Bueno, ¿qué análisis hacés de este triunfo contundente, cateónico, prácticamente sin atenuantes de tu equipo hoy en su debut brutal en la Copa Libertadores? Bueno, creo que en línea general el equipo se encontró muy bien, y bueno, jugamos contra un equipo histórico de Copa Libertadores, y bueno, y creo que en parte del partido fuimos amplios dominadores, y bueno, y el equipo encontró muy bien el vuelo de entrada, fue muy dinámico, muy preciso, estuvimos muy dispuestos para recuperar la pelota, así que en línea general estamos conformes y bueno, y tranquilos. Hasta el partido Copa Libertadores no habíamos podido marcar en el 2014, y en los últimos tres partidos cometaron nueve goles. ¿Desde adentro, quién nos pudo contar qué cambió dentro de la cabeza de tus jugadores para que carnes radicalmente en esta situación? Bueno, lo que dije anteriormente, y en la racha que no podíamos convertir, que fueron 19 o 12 partidos, el equipo tuvo más de 100, 110 opciones de gol, y bueno, lamentablemente estaba en una racha que no podíamos convertir, pero que el funcionamiento en línea general, en esos 10 o 11 partidos fuimos superados por muy pocos rivales, diría por dos o tres, y en los otros partidos, bueno, creo que fue muy injusto, y también creo que esos 12 partidos, como lo dije el otro día, lo hemos recorrido con mucha interesa, con mucho amor propio, con mucha personalidad, y bueno, y este buen presente, creo que es significativo, ahora nos deja tranquilos, pero bueno, a mí me deja mucho más tranquilo como un grupo recorrió esos 11 o 12 partidos sin derrota, con mucha hombría y con mucha interesa, y bueno, y con mucha convicción futbolística. Alfredo, dijiste recién que Juves fue en acto, fue preciso, fue efectivo también. ¿Volvió Juves a ser roquera? Sí, creo que el equipo ya con Boca lo hizo bien, con Gimnasia tuvimos el inconveniente de viaje, nos costó mucho, después con Begrano creo que el equipo lo hizo muy bien, de buena manera, con Rafael igual, yo creo que el equipo ya se empezó a encontrar con Boca, y bueno, ahora estamos en una confirmación de buen momento y de la levantada en resultados, yo creo que veniendo en esos 12 partidos, hubo más de 8 o 9 partidos que fuimos mejores que rival. Evidentemente, Alfredo, la cuesta en escena salió bien, pero ¿qué planificaste para sacar a Villalba del gran partido ante Rafaela y volver a Mateo a la zona media? No, creo que hay lugares en el plantero, hay juegos en el plantero que permiten generar una especie de rotación, y bueno, de hecho con Gabriel, con Víctor, con Diego y con Raúl, tengo 4 jugadores para 3 puestos, y los veo a los 4 de muy buena manera, de muy buen nivel, y considerando la gran cantidad de partidos que tenemos, trato de votar solamente eso. ¿Qué importancia le da a Sanfero, además del triunfo, a la cantidad de goles que convirtió en Null, pensando lo importante que es eso en la definición de la fase de grupos? En la fase de grupo es muy importante la diferencia de gol, creo que el año pasado el Null clasifica por un gol de diferencia, creo, y bueno, creo que eso lo dice todo, yo creo que cada detalle en base de grupo es muy importante, y bueno, y fue muy importante tanto el rendimiento como la cantidad de goles que hemos podido cumplir acá. Alfredo, habíamos dicho después de Rafaela que, bueno, había sido el mejor partido del Null en este año, ¿crees que hoy fue superador de lo que el equipo consiguió desde el jueves, del resultado, justamente el pasado fin de semana? Creo que el Null lo hizo muy bien con Boca, lo ha hecho muy bien con Rafaela, y lo ha hecho muy bien hoy. Bueno, hoy consigan el primer partido en esta fase de grupos, les tocó perder en Colombia, y ahora, bueno, seguramente partidos ante Estudiantes Pérez y Olimpo, tienen que ir a Porto Alegre para seguir con estas aspiraciones de superar las primeras fases, tratar de volver al Brasil, justamente ante el único equipo que ha ganado dos partidos. Sí, seguro, no, hay que ir pensando que hay que hacer un partido parecido al que hicimos con Sonic, y bueno, y a jugar, proponer el mismo juego, otro juego que el Null tiene, y bueno, para que llevaba a Brasil, y hay que acercarte ahí a imponer condiciones contra un equipo importante también del grupo, ¿no? ¿Cómo está físicamente? Después de la derrota en Medellín, hablabas de Cáceres, de Can Sancho principalmente, por el día de Cáceres y demás, se vienen ahora estudiantes, se vienen entre Semana Vélez, Olimpo el fin de semana, y después se vienen a Brasil, y de esos cuatro partidos, bueno, perdés ante Estudiantes y Vélez a Maxi, a Ever, y al paraguayo Cáceres, que son victores titulares, ya hay que comenzar a pensar en la evaluación, o en la evaluación física que hace más allá del rendimiento futbolista. No, seguramente analizaremos, y bueno, tenemos una seguidicia importante del partido, tenemos tres vagas muy importantes, muy significativas, y bueno, pero trataremos el partido ahora que viene con estudiantes, bueno, de ponerlo mejor, yo creo que el Null, la historia del Null indica eso, no nos podemos permitir hacer un equipo débil para la competencia para la Argentina, yo creo que tenemos que seguir yendo paso a paso, y siempre ir poniendo lo mejor que tengamos para cada partido que viene, ¿no? Alfredo, la información que tenemos, no sé si se da así, pero es que Cáceres tiene que incorporarse el Nulles a su elección, no tiene ninguna chance de contar con él el domingo de la noche. No, lo que yo sé, creo que no, que ya no lo vamos a contar. Alfredo, sé que no te gusta hablar de jugadores particulares, pero te quería preguntar puntualmente por el rendimiento de Pomeo y Mateo, porque juega la saga de Junque, hoy jugó como volante central, fue la figura de Anilson, por lo menos eso es lo que vimos. ¿Qué nos podés decir de Pomeo y del gran partido y del gran presente de Catarina? Como que siempre estuvo, Pomeo tiene grandes partidos y del gran presente, desde el otro domingo, se instala, se instala que si es Pomeo o es Raúl o si es Raúl y es Pomeo y la historia y la realidad del equipo indican, de que en ese lugar del campo hay jugadores para los dos. Esa es posible la realidad y lo que me genera Diego es exactamente lo que me genera Víctor López, Gabriel Ense y Robo Villarro. Bueno, me genera mucha tranquilidad, los cuatro, y me permite hacer una relación para que mayormente se llegaste en todos los países. Bueno, gracias.